Y de nuevo Llega pa' lento papá Mi corazón está enamorado Mi corazón se encuentra alucinado De verte bailar esta cumbia Al verte siento que retumba Y cuando suenan, suenan los tambores Es cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón al ver tal movimiento Se pone completo y me hace sudar La tela de fuerte y me hace gritar ¡Oye, rey! Y cuando suenan, suenan los tambores Es cuando baila mi vecina Dolores Mi corazón al ver tal movimiento Se pone completo y me hace sudar La tela de fuerte y me hace gritar ¡Ahora! ¡Dale, nene! ¡Aplíquese, profesor! ¡Ahora! ¡Que se siente el ataque! ¡Ahora! ¡Bum, bum, 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 bum Que se sienta, que se sienta Así, 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 así Aplíquese Profesores Profesores Muchísimas gracias a todos Dios los bendiga Maestro, ahora Muchas gracias